El miércoles en la noche el doctor Carvajal hablaba de los papas que formaron FEPAL. Aquí tenemos a otros dos papas. Marcelo Viñar también tiene mucho, mucho que ver en la configuración de esta nueva Federación Psicoanalítica Latinoamericana. Y nos acompaña con un compañero de infancia, de infancia, que es Edmundo Gómez. Entonces, ambos en la época de las dictaduras latinoamericanas a principios de los 70, migraron a Francia. El uno retornó, el uno migró sin retorno. Hay una frase por ahí de Pólvoles, que hace una diferencia entre viajero y turista. Dice que turista es aquel que viaja y regresa, y viajero es aquel que viaja para no regresar. Entonces, tenemos aquí un viajero y un turista, alguien que retornó para beneplácito de Latinoamérica, que es Marcelo. Los dejo, ellos van a hacer un diálogo, ellos no van a hacer conferencias, van a dialogar entre ellos dos. Entonces, no sé quién va a empezar. Ok, Edmundo. Sí, justamente queríamos empezar anunciando que de común acuerdo con Marcelo decidimos no leer uno primero y otro después un trabajo, sino ensayar una forma dialógica o dialogada. Leer algún fragmento, hacer algún comentario, escuchar al otro y viceversa. Así que va a ser una forma un poquito particular. Quería decir que el título de esta intervención, cuerpo, acto, palabra en la sesión analítica, se lo debemos a un muy querido amigo, Víctor Guerra, que no ha podido llegar, no está aquí, por razones personales, pero de alguna manera ha venido con nosotros y estamos muy contentos de haber guardado su recuerdo en este título. Yo creo que si decimos algo inteligente se lo dedicamos a Víctor. De acuerdo. Y al público al mismo tiempo. Bueno, entonces yo comienzo con una cita de Ortega y Gasset, el gran filósofo español, que introdujo, entre otras cosas, la fenomenología en la filosofía espálida. Dice así. Son las palabras místicas, ampolluelas, incorpóreas, que se desprenden de los senos del alma y en el aire vibrátil se quiebran, derramando sus esencias de intimidad. Ellas llevan nuestros pensamientos y nuestros temblores sentimentales, partículas de nosotros mismos y quedan impregnando la atmósfera y hacen de aposento donde resuenan como una ampliación del propio ánimo. Lo que me interesa señalar en esta cita es el aspecto sensible que Ortega, como buen fenomenólogo, destaca en la palabra su materialidad y a la vez su extraordinaria resonancia anímica. Los vocablos son como burbujas que surgen de la boca, labios, lenguas, del cuerpo que los pronuncia. Llegan al otro, resuenan en el aire, no puede casi indistinguirse en esta evocación del hablar humano el cuerpo, los órganos de fonación y lo que estos producen y la escucha que no solo la escucha del otro que no solo percibe contenidos, ideas, pensamientos, nombres, sino también afectos, vibraciones, sentimientos, suspiros, temblores. Creo que es una bella descripción poética porque es además realista de lo que es la sensorialidad, podría decirse también la sensualidad de la palabra humana en la sesión analítica o fuera de ella. Yo prefiero hablar de cuerpos y de lenguas más que de el cuerpo y las lenguas. Los plurales hacen muchas veces cambiar la perspectiva de una problemática. Diría en Dieu señalaba con humor que no es lo mismo si se habla de el seno o de los senos. El singular invita a quedarse en el concepto, en la generalidad, en lo abstracto. El seno puede ser bueno, puede ser malo. El plural, los senos, llama a lo corporal, a los cuerpos femeninos, invita a lo sensible. En este sentido, el falo corre el peligro de hacer olvidar o de ocultar la sexualidad genital del hombre y de la mujer. Los cuerpos, en cambio, evocan imágenes que no son solicitadas por el singular. El plural, los cuerpos, me hace pensar en mujeres y hombres en cuerpos donde los géneros se confunden en una indecisión ella misma corporal. Cuerpos me hace imaginar a los desaparecidos por el terror de Estado o los cuerpos errantes de los refugiados de guerra. No son inmigrantes, son refugiados de guerra que recorren en estos momentos en que me dirijo a ustedes los caminos de la vieja Europa o que naufragan por millares en el Mediterráneo que separa y que une tantas civilizaciones y tantas barbarias. El mar Enostrum se transforma ahora en un mar de cuerpos muertos, en un mar muerto, en un cementerio marino como se llamaba un famoso poema de Paul Valéry. El plural llama también a los cuerpos adolescentes, a los cuerpos vivos y a los cuerpos muertos, a los cuerpos que gozan en las caricias sexuales o a los que se estremecen en el suficio de la tortura. Estuvimos de acuerdo con el... ¿Se oye? Estuvimos de acuerdo con Edmundo tomar como punto de partida no original pero sí definido de tomar como punto de partida que el psicoanálisis es una práctica lenguajera como dice Mariano Horenstein o una práctica palabrera como le gusta decir al propio Edmundo en esta civilización de la imagen y de crisis de la palabra hablada volvemos a la talking cure la cura por el habla que fundó que es el acta fundacional del psicoanálisis en ese momento en que el doctor Breuer se repliega deja en suspenso toda su biblioteca de saber médico y se libra a escuchar la palabra errática de su paciente de Ana O de Berta Pappenheim en lo que Octav Manoní llama el acta fundacional del psicoanálisis yo creo que ese punto de partida ese núcleo fundamental de relevancia de la experiencia por sobre todas las construcciones metapsicológicas es profundamente freudiana yo prefiero definir nuestra práctica nuestra clínica como un que hacer como una artesanía diría Willy Baranger más que como una ciencia pienso que meternos con la epistemología de las ciencias naturales nos lleva por caminos que a veces nos alejan u obstaculizan la frescura de la experiencia la frescura de esa palabra portadora de afecto portadora portadora de sensualidad porque aunque definamos el psicoanálisis como una práctica palabrera es menester recordar como decía nuestro amigo y maestro Tomás Bedó del Uruguay la vida es algo más amplia que la razón discursiva entonces cuando hablamos de palabra hablamos de cuerpos estremecidos de cuerpos temblorosos de cuerpos quebrados por la emoción como dice también Mariano si no hay angustia no hay práctica psicoanalítica yo reivindico este carácter central de la palabra central desde los orígenes de la hominización me gusta evocar a Jean-Pierre Bernan que en travesía de las fronteras dice que los humanos somos también animales somos animales porque nacemos crecemos nos reproducimos enfermamos y morimos como ellos pero que en el curso de la evolución la especie humana tiene una novedad que él no define como se hacía habitualmente en medicina ni por la estación bípeda ni por la oposición del pulgar sino por la aparición del lenguaje articulado el lenguaje articulado que permite pensar los objetos en ausencia de la percepción que más allá de la inteligencia situacional y presente que es propio de la inteligencia animal nos permite crear un tríptico vivencial donde el presente es la articulación de la experiencia anterior vivida de un pasado fundacional y de un futuro de anhelos y proyectos y que este esta temporalización de la vida psíquica es una de las características específicas de la especie pensar objetos en ausencia y crear objetos abstractos para pensar la herramienta del lenguaje articulado nos permite disponer de un instrumento para crear lo que es propio de la especie que es el lenguaje simbólico pero como dice François Gantere el ejercicio de la palabra el ejercicio del lenguaje está siempre rodeado por algo inalcanzable por una insuficiencia el lenguaje nunca es capaz de aprender la cosa hay una distancia entre el ejercicio del lenguajero entre la palabra vital y la pérdida el símbolo significa también la presencia de una ausencia espero que los desarrollos ulteriores veamos como esta definición está en crisis en el mundo de hoy donde los motivos de consulta que recibimos los analistas no son siempre un conflicto psíquico sino son pasajes al acto descargas al acto o descargas en el cuerpo de carácter auto o hetero destructivo y que restituir este espacio de la palabra hablada significa algo crucial algo definitorio un trabajo etnológico los que estamos los que estamos al final de un largo trajinar vemos que el ejercicio de la escucha en el consultorio analítico del tercer milenio es diferente tiene caracteres el dispositivo se ha modificado porque el pedido de análisis en francés se dice demanda de análisis pero prefiero en español decir pedido está muchas veces presidido no por la angustia que es una condición esencial para el desarrollo de nuestro trabajo sino por equivalentes de la angustia expresados en ese pasaje al acto destructivo mutilador de la experiencia vivencial que nos permite habitar ese espacio que llamamos el fuero interior yo digo esto antes de pasarle la la palabra a Edmundo estableciendo los límites porque aunque lleguemos con la palabra a los confines de lo desconocido siempre existirá lo que Edmundo ha llamado en su libro el mudo en la lengua el infans que es aquello de la experiencia de la vida que desborda la razón discursiva me estaba preguntando si no elegimos esta forma de intervención compartida para para que no sea menos fatigoso mientras uno habla el otro descansa entonces ahora tomo la palabra para que tú descanses un poco hablar y decir son dos formas del uso de la lengua no son iguales el ser humano nace en la lengua hay una lengua nativa una lengua natal una lengua madre en la que crecemos nos desarrollamos el habla precede al ser humano las lenguas están antes que los hablantes hablar significa actualizar una lengua que ya está hecha que se transmite de generación en generación que es una especie de inmenso repertorio pero no solamente de palabras sino también de gestos vocales no se puede hablar sin hacer gestos ustedes mismos miran escuchan mis palabras pero ver al mismo tiempo la cara que yo pongo cuando las digo los gestos acompañan necesariamente la palabra esto le da insisto el sentido de corporeidad de la palabra no estamos en una disociación entre cuerpo y palabra estamos insistiendo al contrario en la continuidad sin la cual no hay cuerpo y no hay palabra los cuerpos en la sesión analítica están en reposo a veces un poco angustiados desasosegados uno está inclinado en el diván reclinado en el diván el otro está quieto detrás pero lo que transcurre del uno al otro a través del lenguaje no son solamente entonces contenidos conceptuales nombres nombres ideas lugares etcétera sino que son todo esto que acabo de decir gestos palabreros que evocan emociones que evocan temblores que evocan sentido en este de esta manera ya la palabra en análisis y la palabra poética se se acercan son siempre diferentes pero se acercan porque también el poeta quiere transmitir en su poema algo que va más allá de la idea algo que quiere hacer pasar justamente lo que no es decible totalmente como un suspiro como una caricia o como el destello de una mirada evidentemente un oculista puede hablar del ojo y explicar lo que es un ojo pero no puede decir gran cosa de lo que es una mirada de la misma manera nosotros escuchamos voces y podemos no podemos decir nada quizás de los órganos de la afonación no nos interesa la anatomía del cuerpo pero si la voz como expresión la voz como expresión si de no solamente de ideas sino también de afectos y por tanto de cuerpo el analista yo creo no puede ser un experto del lenguaje no lo es no puede ser experto de nada el análisis el analista trabaja con justamente lo que no se presta a ninguna pericia a ninguna expertise se dice en francés nosotros estamos en un terreno de lo en el reino de lo intermediario esta es una expresión freudiana que le gustaba mucho a G.B. Pontalice un reino intermediario que es el de la sesión psicoanalítica propiamente dicha en el que Freud definía como lo que está entre la vida y la enfermedad entre la enfermedad y la vida real es el la palabra alemana la pronuncio mal una expresión freudiana que designa yo creo el corazón mismo de la experiencia psicoanalítica creo que a través de esta corporalidad de esta insistencia en la sensorialidad de la palabra llegamos a este reino intermediario y a través de él a lo que para a mí es fundamental y que quisiera destacar junto con Marcelo nos hemos puesto de acuerdo en este sentido que lo que caracteriza profundamente la sesión analítica el cuerpo la palabra de lo que están en una experiencia analítica es el sentimiento de la inquietante extrañeza esta palabra en alemán un heimlich que ha dado un trabajo extraordinario a los traductores para poder pasar de una lengua a la otra pero que refleja también el trabajo de la traducción que se debe hacer para poder pasar de la palabra del uno a la palabra del otro que siempre implica un trabajo de traducción o del cuerpo a la palabra aunque hemos señalado la transición casi la continuidad entre las dos cosas yo quería recordar que cuando Freud le escribe a Fliss para decirle cómo se compuso la Trandautum elige como ejemplo lo que ustedes sin duda recuerdan el caballero Itzig que salía de mañana y le preguntaban pero a dónde vas en tu paseo yo no lo sé decía él pregúntaselo al caballo así escribía sus capítulos Freud y así creo que procedemos nosotros en las sesiones no sabemos a dónde vamos cuando comienza una sesión y si al analista se le ocurriría poner una meta para cada sesión estaría ya fuera de la órbita de lo analítico porque estar en análisis estar en frente de lo imprevisible en frente de lo que no se puede decidir en frente acompañando a ese movimiento pulsional que Freud representaba por el caballo que lleva al jinete y que nosotros lo representamos como al inconsciente que nos hace hablar o nos hace callar muchas veces en las sesiones del análisis en este reino intermediario entonces el decir del paciente el decir del analista puede ser también un hablar en el sentido de lo que viene como algo que no se dirige intencionalmente al otro decir es el uso de la lengua cuando intencionalmente va hacia un objeto para describirlo o para analizarlo para exponerlo en cambio hablar por hablar es una actividad mucho más espontánea y que me parece que es ahí donde el habla se acerca más al inconsciente es lo que en análisis describimos decimos en español la idea incidente para traducir mal la infal que sería mejor la palabra que cae en la lengua misma que nadie espera y que cae que llega eso es lo que resuena inmediatamente en el oído del analista como una actividad cercana al inconsciente y cuando el psicoanalista interpreta yo me pregunto si a veces dice evidentemente algo que va hacia un sentido que quiere mostrar una resistencia pero también muchas veces la interpretación analítica puede ser un hablar del analista el habla que le surge sin que él pueda de algún modo controlarla totalmente escucha como viene y como pronuncia las palabras en ese momento y creo que allí es también él el analista está muy cercano de la palabra y el inconsciente yo quiero recordar estos versos de René Char que me parece que son tan próximos de la de la vivencia del decir en análisis él decía las palabras que van a surgir saben de nosotros cosas que ignoramos de ellas quiere decir tanto el paciente como el analista va a decir algo pero es el decir del analista o del paciente el que va a informarnos de cosas que nosotros no sabíamos antes de decirlas nosotros mismos o en el otro bueno lo que decía el mundo me hacía pensar en la figura de el flaner de Walter Benjamin el paseante ese sujeto interrogador y autoteorizante de la modernidad que a veces tenemos en la sesión y muchas veces lo añoramos lo añoramos porque esa figura interrogadora y autoteorizante está hoy en crisis y la palabra que viene al análisis muchas veces es una palabra explosiva catártica evacuativa que no busca la interlocución sino busca el desconcierto y muchas veces el diálogo analítico no es un diálogo sino la justa posición de dos monólogos yo insisto en esto de la relevancia de la experiencia con el mundo hemos decidido es cierto que nos preceden teóricos del psicoanálisis muchos sagaces nada tontos pero yo temo que a veces hay un acuerdo retórico en que la experiencia precede a la teorización eso desde Freud viene desde Freud y todos lo aprobamos unánimemente pero muchas veces yo veo en la producción académica de los congresos una cierta hipertrofia donde el punto de partida es la sistematización de una teorización metapsicológica kleiniana lacaniana bioniana greeniana no voy a decirlo de los sanos porque ya es muy conocido entonces esta relevancia de la experiencia como anterior a la teorización nos parece nos parece crucial nos parece que debemos estar alertas en el mundo actual de no llevar al análisis una teoría aplicada este es un mensaje si solo quedara esto de nuestra intervención de esta mañana yo me quedaría contento de que los jóvenes deben relevar la experiencia y no usar los paradigmas de la modernidad nuestra herencia de saber cultural que no es nada despreciable pero que a veces puede servir de escudo puede servir de obstáculo de escudo para no percibir para no mirar lo que el presente tiene siempre de inédito de insólito de opaco de algo que nos desconcierta y nos deja perplejos y que en el recorrido freudiano esta exploración de lo desconocido este dirigir su mirada a los interdicios del saber y no al saber consolidado es una constante en toda su obra no hay una coherencia sistemática y la construcción de una teoría sistemática no hay un Freud sino un Freud que se va autoproduciendo como dice Machado haciendo camino al andar se me puede objetar que en eso los psicoanalistas podemos ser como los predicadores como los predicadores de religiones sincréticas portadores de la palabra milagrosa es uno de los riesgos Mariano dice que la práctica del psicoanálisis es una práctica profana a distinguir de la religiosa de la poética de la jurídica y de la científica me parece que la crítica el pensamiento crítico ese bueno ya vamos a llegar a lo que entendemos por un clima transferencial adecuado como lo específico esa palabra que damos por sabida la transferencia como decir el amor o como decir la democracia o como decir el orgasmo es una experiencia en la que podemos estar aparentemente fácilmente de acuerdo y cuando entramos en la precisión en la definición de singularidad empiezan los problemas y los malos entendidos yo entiendo que darle relevancia a la experiencia antes de los sistemas de las metasicologías y de las controversias interteóricas es una condición para adaptarnos a este mundo que cambia a una velocidad inusitada que lo que se entiende hoy por familia lo que se entiende hoy por sexualidad lo que se entiende por norma y transgresión por trabajo y ocio es para la generación del mundo y yo no sé la de Fernando que es más joven pero que hay un intervalo generacional que cambia los códigos y que el ajuste de códigos de que sepamos para qué y cómo estamos usando ciertas palabras en la sesión es un ajuste necesario que nos obliga a un trabajo yo le llamo un trabajo de etnología un trabajo de adecuación transcultural que es una tarea nueva inédita que nos ha deparado la práctica de este mundo que cambia a una velocidad mucho más intensa que antaño otra diferencia con lo precedente que se ha trabajado desde el ángulo y sobre esto después le voy a pedir al mundo su punto de vista también lo que se llama declinación de la función paterna o de desacralización del parricidio el hecho de que en los cimientos del fluidismo la diferencia de géneros y la diferencia de generaciones eran parámetros y coordenadas absolutas para definir toda la sucesión de diferencias sucesivas hoy esos cimientos están cuestionados esos cimientos de que padres e hijos hablan tienen un diálogo erótico una colega me contaba que sus hijas decían pero vos mamá no entendés la diferencia entre coger y hacer el amor eran quinceañeras y que en su clase estas quinceañeras definían que en su clase del secundario los más populares eran los bisexuales que acusaban a los heteros y homosexuales de perderse la mitad de la fiesta entonces este cambio en la categorización de sexualidad que lo vemos transitando no solo en la consulta sino cuando el psicoanalista se asoma al mundo se asoma a la prensa se asoma con educadores dialoga con la literatura busca también fuera del consultorio no padece la toxicomanía del encierro y está ayer se hablaba en psicoanálisis a cielo abierto sobre proscribir un psicoanálisis a cielo cerrado un psicoanálisis proclive a la toxicomanía del encierro a ese hábito que tenían algunos analistas en el momento de gloria y opulencia que era de trabajar y tener el traste pegado al sillón de analista de la mañana a la noche yo creo que vamos a dedicar nuestra intervención de esta mañana a ver cuáles son los puentes o los intervalos entre nuestra condición de ciudadanos y nuestra condición de psicoanalistas es cierto que si yo trato de dar una definición de mi mismo cuando estoy en la vida y en la calle es distinta que cuando tengo la exigencia de una cierta distancia protocolar de una cierta extranjería construida para lograr ese clima de abstinencia ese clima de neutralidad o de indiferencia ese abismo de los silencios que provoca la secuencia para crear ese otro Marcelo Viñar que es distinto en el consultorio que en la vida definir cuál es el escalón y el intervalo sin romperse la cabeza como le pasó a Fernando ese intervalo entre el entre quién somos cuando caminamos por la calle y quién somos cuando estamos en el consultorio la definición de qué es lo específico del espacio transferencial ya le paso la palabra del mundo pero antes de dársela yo me acuerdo que cuando yo empecé entré al mundo psicoanalítico por los años 60 lo que se discutía era la la declinación del one body psychology de aquello en que el psicoanalista era un observador objetivo de la psicopatología del paciente y esto fue sustituido por la noción de campo bi-personal trabajada en el río de la plata por bleger por pichón por barangé trabajada en el campo de la literatura por mijaíl bachting con el con el tema de la semiología del principio dialógico trabajada por la escuela de palo alto sino que es la parte su participación emocional sus tonterías sus locuras sus puntos ciegos son parte natural de un proceso de trabajo esta institución bi-personal esta artificialidad de una locura entre dos que crea el clima transferencial en este camino en este reino intermedio entre entre la vida real y la locura entre entre el pensamiento racional y el delirante que es a eso que se llega en el trabajo con la transferencia la definición del lugar del psicoanalista ha recibido distintas el lugar del psicoanalista ha recibido distintas respuestas Canciper habla de la amistad Stefano Bolognini habla de la empatía el mundo y yo estuvimos tratando de pensar en esto este como hay una cierta extranjería una cierta una cierta extrañeza inquietante una cierta cosa áspera de distancia en la intimidad en ese clima monótono de la reiteración donde todo se dice pero nada se hace donde la apuesta en suspenso del cuerpo erótico y del cuerpo en acción nos permite todas las transgresiones pásale la palabra al mudo dale la palabra al mudo esa es una expresión de Pontaliz para incitar al analista a no caer en la trampa del todo lenguaje darle la palabra al mudo es decir tener en cuenta que hay un mudo en la lengua esa es mi formulación así se llama así se llama un libro que he publicado en Francia que lamentablemente no he podido hacer editar en castellano todavía un mudo en la lengua esta claro la apertura del psicoanálisis al mundo de la literatura y de la poesía es consustancial con el psicoanálisis mismo es una relación completamente específica la que tiene el psicoanálisis con la literatura que la que tiene con las otras ciencias humanas eso lo tratamos de estudiar de cerca con Pondalís cuando escribimos el libro en conjunto Freud con los escritores el con es muy importante no es y los escritores es con es decir como desde el comienzo del psicoanálisis la literatura está permanente presente al lado de Freud el poeta está siempre el tíster está siempre presente al lado de Freud es un hecho que cualquiera que abra la trauda o cualquier obra de Freud lo va a encontrar inmediatamente no se pueden pasar dos o tres páginas sin encontrar la cita la referencia al díster al poeta el pensador y el poeta van juntos en la obra freudiana y yo creo que el analista que quiere aproximarse al inconsciente no puede rehusar o tiene que utilizar diríamos lo que le brinda justamente la poesía por ejemplo este libro del que acabo de hablarles el mudo en la lengua surgió en mi cuando encontré esta expresión de André de Boucher un poeta francés contemporáneo fallecido hace pocos años cuando dice en una obra que se llama el arrebato del mudo es un poemario dice por poco que yo sea en la lengua yo no la persona del otro invariablemente soy en la lengua el mudo para mi esto fue un descubrimiento un asombro como el poeta es el mudo el poeta que habla que escribe es un mudo dice André de Boucher el mismo poeta entonces yo lo imaginé como pensé entonces en el infance el niño que no llegó todavía al lenguaje que está en el estado previo que aparece en la obra de Freud con la palabra infance que aparece también en que después se comenzó a traducir como bebé pero hay una diferencia muy grande entre el infance y el bebé porque el bebé es una etapa de la evolución del ser humano el infance es una modalidad de la existencia de lo infantil que está incrustada en la vida psíquica del hombre y la mujer y que acompaña permanentemente el desarrollo de todos los estados de la mente humana y del alma es decir es lo que queda de esa inmersión en el silencio de la cual emerge el niño cuando comienza a hablar ese mundo de la sensorialidad y de la sensualidad en la que está sumergido donde todo es sensación y y y y y percepción y que él debe abandonar necesariamente cuando entra en el lenguaje la entrada en el lenguaje que es por un lado una conquista maravillosa para el niño porque entra en el mundo de la comunicación con la palabra con los otros es al mismo tiempo una pérdida un duelo porque tiene que dejar ese mundo todopoderoso omnipresente donde él se sentía enraizado con todo lo que lo que lo 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 envolvía en una especie de confusión íntima que tiene que abandonar y esa es una de las de las de las de las de las problemáticas que se le plantea también al poeta entonces el infans el mudo es el que pelea con la lengua golpea en las palabras para expresarse o las acaricia las abraza y de ahí de ese roce entre el infans el mudo silencioso el niño primitivo arcaico y el lenguaje de esa fricción de ese combate surge el canto de la poesía es así como yo entendí esa esa expresión poética de el mudo y que me surgió entonces el título de esto del del mudo en la lengua yo creo que nos vamos acercando al final de nuestra exposición y quería volver a esto de la inquietante extrañeza que me parece que es una de los aportes en la que queríamos insistir porque la inquietante extrañeza es esa tensión que existe entre los dos cuerpos y las dos hablas o decides de la escena analítica el del analizando y el del analista atravesada lógicamente por la transferencia amor y odio reino intermediario entonces entre la vida y la enfermedad pero en esa tensión evidentemente está la posibilidad de la creatividad de la palabra que se mantiene si hay un exceso de familiaridad si hay un exceso de empatía se destrastorna ese vínculo de la transferencia estamos cayendo en algo de lo familiar y se pierde la extrañeza que tiene que ser consustancial con el hecho de estar allí dos seres humanos hablando y escuchando solamente por allí pasa la acción de la palabra y la acción de la transferencia por otro lado es lo mismo también la otra figura del analista que se refugia de alguna manera porque son actos defensivos me parece a mí en una especie de indiferencia de desdén que puede ser casi como un desprecio una posición de desprecio hacia el analista que se dio mucho en el post-lacanismo en Francia entonces preservar la inquietante extrañeza lo extraño inquietante que tiene esa situación de los cuerpos que están allí en vibración en el análisis nos parece que es fundamental ahora yo quisiera terminar diciendo que mi parte después le paso la palabra a Marcelo para que la inquietante extrañeza evidentemente la jeimat la patria el país de todo hombre o de toda mujer ha sido un vientre materno ese vientre materno fecundado de algún modo por el hombre por el padre entonces podríamos decir que en el trasfondo de la inquietante extrañeza está esta vivencia del niño que no participó en su propia creación pero que la imaginó que la fantasmeó que la ficcionó de múltiples maneras la escena primitiva allí está para mí la fuente de la angustia de lo humano en la que trabaja tanto el poeta como el analista allí está en ese temblor en esa familiaridad extraña a la que no se puede nunca llegar el niño nunca puede ser testigo de su propia creación está siempre en el extranjero yo por eso intitulé uno de los capítulos de uno de mis libros se llamaba el niño el extranjero el niño ese extranjero es lo extraño que llevamos nosotros es el infance en el fondo estamos habitados por un mudo niño extranjero primitivo arcaico que nos acompaña durante toda la vida y que en el análisis tratamos de hacerlo hablar pero no no se no obedece no va a hablar de todo lo que él sabe ni todo lo que podría decirnos sino que apenas en la punta de la lengua se asoma y dice algún susurro alguna cosa yo termino recordando termino mi parte recordando una cosa que me parece muy hermosa la obra de Heine Heinrich Heine poeta alemán que era entrañablemente querido por Freud él lo llamaba Freud el compañero de incredulidad porque eran pertenecían los dos y asumían plenamente ser integrantes del pueblo judío pero los dos eran laicos y entonces se creó entre ellos entre Freud y Heine evidentemente en la distancia de las épocas y de las generaciones un lazo un vínculo muy fuerte que está siempre permanente muchas veces aparecen las citaciones de Heine en Freud Heine llega a París cuando tiene unos treinta y pico de años y muere en París a los no recuerdo sesenta y pico muy enfermo escribe permanentemente en alemán todos sus poemarios son en alemán un solo poema tiene un título escrito en francés y ese título es L'enfant extranjé perdón L'enfant perdú el niño perdido es el único título que puso en francés ahora ¿por qué lo hizo? ¿por qué utilizó la lengua extranjera para él el francés? para ir a buscar al niño perdido para irlo a encontrar porque se necesita una lengua extranjera para llegar justamente a acercarse a eso infantil extraño íntimo y propio las lenguas extranjeras para mí son las fundamentales las que yo he practicado y practico las lenguas extranjeras son las de la poesía y las del psicoanálisis te dejo a ti Marcelo para que el el mudo en la lengua es un bello libro del mundo Gómez Mango cuya lectura me parece recomendable para todos los presentes cuando conversamos preparando esta misa en escena que estamos procurando llevar a cabo de de no leer dos trabajos sino interrogarnos mutuamente ustedes dirán cómo está saliendo este yo acompañaba el mundo acompañaba el mundo sin discrepancias mientras nos mantuviéramos en la órbita de las estructuras llamadas neuróticas que yo acompañaba todo este razonamiento del mundo sobre el infans el niño extranjero el niño perdido que desde el punto de vista de la práctica necesita ser de la práctica clínica quiero decir me parece que la presentación es diferente cuando estamos frente a una estructura neurótica que cuando estamos en patologías borderline patologías fronterizas cuando el niño que habla va a los horizontes de los desconocidos pero desde un universo semántico donde puede reconocer la ausencia porque ahora hasta el teléfono celular nos da una relación con la separación y la ausencia muy distinta a la que teníamos nosotros en nuestros exilios cuando entre el ir y venir de una correspondencia demoraba 15 días ahora la instantaneidad hace que ausencia y presencia sean fronteras que están diluidas como sagrado y sacrílego como público y privado también son fronteras que están borroneadas yo en mi adolescencia nunca hubiera podido hablar de mi intimidad sexual con mi papá y mi mamá y ahora los adultos y los niños esta frontera esta desacralización que a veces se llama como declinación del orden patriarcal o declinación de la función paterna desacralización digo esto sin alearme en una posición ni admirativa ni condenatoria me parece que como dice McLuhan en la en la galaxia Gutenberg los cambios societarios recientes donde tecnología y sociedad cambian los imaginarios colectivos en las construcciones imaginarias y en las en en los imaginarios colectivos que nos organizan esta pérdida de distancia entre el espacio de lo íntimo y el espacio de lo público basta pensar lo que es el traje de baño femenino en 1920 1950 1980 y en el año 2000 la la relación entre entre lo tapado y lo descubierto entre lo mostrado y lo exhibido y entre la ostentación de lo exhibido yo uso lo del traje de baño femenino por por razones telegráficas de brevedad pero eso me parece que implica un modo de trivialización de esa frontera tan necesaria entre lo que es respecto a la sexualidad tres minutos de brevedad bueno entonces me callo ahora simplemente quiero dejar planteado que esta desacralización del parricidio esta desacralización del orden patriarcal es un cambio societario un cambio cultural de una magnitud enorme que los analistas tenemos que considerar desde nuestra práctica desde nuestra experiencia que no son suficientes las herencias teóricas de la modernidad sólida y que tenemos que meternos con esos enigmas de la actualidad muchas gracias una pregunta si no es un comentario marcelo hablaba de la brevedad del del tiempo del del tiempo moderno es curioso porque colón duró 70 días 70 días haciendo su viaje entre palos de moguer y y la isla de guananí y hoy y hoy el 16 de septiembre de 1492 colón estaba entrando al mar de los sargazos si y hoy en 1810 dolores hidalgo eh miguel hidalgo en la población de dolores estaba haciendo el grito de independencia de méxico y en el 55 y en el 55 y en el 55 y en el 55 estaba cayendo perón como dictador en la argentina y en el 76 y en el 76 fue una masacre la noche de los lápices en la argentina pero el 16 de septiembre del 36 la mamá de viñar lo parió así que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!